¡Vamos! Atender, atender en el tenderece En los campos de la Rioja tú te puedes encontrar Cepas llenas de lácimos, de uvas para vendimiar Cepas llenas de lácimos, de uvas para vendimiar Atender los lácimos de uvas ¡Venga todos! Atender, atender en el tenderece Cortetes para cortarlas, un cesto para llenar Un tractor para cargarlas y tu voz para cantar Un tractor para cargarlas y tu voz para cantar Atender, atender en el tenderece Dinosaurios en el piso San Miguel de la Cogolla Las cigüeñas en Alparo y la Catedral de Calahorra Las cigüeñas en Alparo y la Catedral de Calahorra Atender, atender en el tenderece Ya llega el 11 de junio Fiestas de San Bernabé Y en el Rebellín reparten Para todos pan, vino y fe Y en el Rebellín reparten Para todos pan, vino y fe Música Y el último, vamos Atender, atender en el tenderece Atender, atender en el Atender, atender en el Atender, atender en el tenderece ¡Gracias!